Bueno gente, ya estamos en la casa de Kevin en la ciudad de Itá. Estamos a un día de que a pocas horas de que Kevin mañana, hasta ahora Kevin tiene que estar ya en su casa. Ya se terminó una de las piezas que justamente fue construida gracias a la solidaridad de la gente. Muy rápido se hizo la casa y ahora estamos recibiendo la cama eléctrica gracias a una vez más a la gestión de la página del churero, gracias a nuestros seguidores quienes responden rápido a nuestros pedidos. Esta cama está valudada en 10 millones de guaraníes, una cama eléctrica con colchón de primera categoría, la más cara, la mejor de lo importante, con cinco movimientos. Gracias al amigo liberteño de los Estados Unidos, gracias al motochorro Darío Lezcano, gracias al senador Rolfo Friedman, gracias a la tía Vicky y por sobre todas las cosas, gracias a Dios. Estamos recibiendo la cama y después tengo que ver el aire también, tengo que conseguirle para hoy. Ahí está el equipo que seguramente el amigo nos va a ayudar a instalar balas. Estoy mostrándole cómo está quedando la casa construida por el gobierno. No, la casa que le pedimos desde churero.com a Dani Durán, el ministro de urbanidad, del ministerio de urbanidad. La casa que desde las redes sociales le pedía a la primera dama Silvana, que le pedía a Marito. La casa que insistimos desde las redes sociales y que en primer momento no se les había aprobado. Después, gracias a la insistencia y gracias al corazón de la gente que nos representa, aprobaron muy rápido. En 24 horas fue aprobado el proyecto. La señora ya estaba haciendo los papeles, pero no le salían. Hay mucha burocracia de repente y las personas que se encargan de... Y la pieza ya mañana, desde mañana, es que Villavepa utiliza. Que se trabajó desde las acciones sociales de las redes sociales. Desde la publicación en Facebook, en Instagram. Gracias a la página El Chule. Gracias al corazón de muchísima gente que vamos conociendo. Y el impacto que tenemos en las redes. Esta casa va a ser historia de dentro de muy poco. Acá vivía Kevin, su madre. Kevin, su abuelo. Kevin, su hermana. Esto está a punto de ser historia. Desde mañana, esta va a ser la visión donde Kevin va a recuperarse del Guillain Barret. Esa terrible enfermedad. Esa terrible afección que le había... Le había tocado a Kevin desde el enero de este año. Por lo cual tuvo que internarse en IPS. Y hace 10 meses que está viviendo en IPS. Ahora estamos esperando el momento de traerlo a casa. Hoy vine a la ciudad de Ita, justamente a equipar todo. A conseguir el aire condicionado. Le agradezco mucho a mi seguidora. Que había colaborado también con la plata para la compra del aire. A los seguidores que colaboraron para la compra de la cama. Para la compra de la... Para conseguir. Gracias a Rodolfo Fritzman. Senador. Gracias a... La tía Vicky. Porque no solamente va a ser la cama. También vamos a instalar... Vamos a hacerle un negocio acá. Bien, de ya la tu pasión, vamos a hacerle un negocio para que la señora no tenga que ir a trabajar fuera. A ver, quiero probar, quiero comprobar. Tengo que hacer el testeo de la habitación de Kevin. Genial. Ya está el aire acondicionado. 16 grados. Vamos a hacerla. Espectacular. Ya está iluminado. Una cortina no va a parar acá realmente. Vamos a conseguirle para el lunes, pero con un cortina. Vamos a armarla Kevin. Está la cama. Ahí está nuestro lavador de aire. Y acá está el baño. Completamente también preparado allá para que Kevin pueda venir. Y es mediante mañana domingo, Kevin ya está en su propia casa. Ahí ya tenemos el aire, gente. Ya está funcionando Don Onofre. ¿Vale? ¿Vale, Don Onofre? Ha cambiado una entrevista. Kenny Copiles. Kenny Rogan. De primera. De primera. De primera. Ya las atipasito. Taten de protegerse, gente. Te ya puedo ayudar, oye. En los días mediante ya le cuento más bien. Dependen y es la que viene. Sí, Dios quiere y la dice. De la atipasito. y ya por la milagro y porque primera de primera más lindo de todo la pieza bien terminada vamos a cortinar no vaya al falta la cortina aire acondicionado ventilador baño una vez más gracias a cada persona que ayudó en las causas sociales del churero puntocom ya sólo nos resta esperar a que mañana domingo dios mediante estamos en el ips ya tenemos todo preparado una vez más a la gente que pregunta dónde está dios dios a tangente como que que alguien se compadezca de su necesidad de su situación y hay muchos que vienen en paraguay ahora la historia del cambio ahora él ya tiene una casa digna una pieza digna ya tiene lo necesario para venir a recuperarse en su casa pero hay muchas historias como la de que viene de uno no más tratemos de demostrarle a la gente desde la acción de cómo se puede mejorar este mundo de cómo se puede mejorar la de nuestro compatriota somos demasiado pasajeros en esta vida que ese momento que nos toque vivir valga la pena una vez más gracias a todos gracias a dios a dios a disfrutados yeah a a a a ¡Ah!